Música Bienvenidos a una nueva emisión de Utópico el Visual Comunidad de Lobo Guerrero bloquea nuevamente la vía entre Buga y Buenaventura Una de las condiciones de la Comunidad de Lobo Guerrero para levantar el bloqueo que hicieron por más de 48 horas a finales de abril fue sostener un diálogo más amplio con el Gobierno Nacional y por ello la Viceministra del Interior se comprometió a regresar a Lobo Guerrero para el 10 de mayo con otros representantes del Gobierno Dicen que la Viceministra del Interior incumplió la cita que tendría prevista para este miércoles con los habitantes del corregimiento El equipo de fútbol Millonarios recibió en su camerino a un joven que tendrá una eutanasia este jueves Antes de este día el joven pidió cumplir su sueño de vida que era conocer a todo el plantel del Millonarios en especial el de Alberto Gamero Millonarios protagonista este miércoles 10 de mayo no solo por la victoria ante Alianza Petrolera sino por un enorme gesto que tuvieron con un joven que tendrá una eutanasia este jueves El pequeño Miguel Ángel pidió como último deseo de vida el estar presente con el plantel profesional de Alberto Gamero Informó para Utópicos Visual Ani Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!